Opurrí de Guarachas, esto tiene un pequeño collage de Guarachas muy antiguas Unas son de Eñico Saquito, otras son de otros autores Que ya después les vamos a decir con calma Vamos allá, cuando quieran Tan solo persiguiendo tu cariño Yo vivo desafiando el porvenir Y mientras tengas en mi buena sangre Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Y será para mí todo tu corazón Y será para ti todo mi corazón Pica, mi caballo que está en la puerta que da el camino real Pica, mi caballo que está en la puerta que da el camino real Quisiera ser de tu pecho el alfiler que te pone Quisiera ser los botones de tu broncoso rosal Y montarme en el caballo que está en la puerta que da el camino real Pica, mi caballo que está en la puerta que da el camino real Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Ella no me amarra a mí ¿Por qué? Porque no me da la gana ¿Y qué le hace? La cojo por los moñitos La tiro por la ventana Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe Que tiene esa negra que amarra a los hombres Tan bien como yo llegué Pero tan mal que me recibiste Que el corazón, mi negro, me lo rompiste Y yo no puedo, ¿por qué no puedo vivir sin ti? Yo llegué y toqué Y nadie me respondió Entonces oí una voz que me decía Mátalo Entonces oí una voz que me decía Mátalo Un día, un día tú te vas a encontrar Una negra que sea caliente Que te rompa todos los dientes Y te pártalo aquí Acurrucucu, acurrucucu, acurrucucu Acurrucucu, que lo sabes tú Traigo un tumbao que no me puedo parar Traigo un tumbao que no me puedo parar Traigo un tumbao que no me puedo parar Traigo un tumbao que no me puedo parar